Grupo Eclipse presenta Para seguir impulsando las habilidades y conocimientos de los estudiantes yucatecos, el gobernador Mauricio Vila Dozal firmó una carta de intención para impulsar la colaboración entre la Escuela de Ciencias de Computación e Informática de la Universidad de Cardiff en Gales y la Universidad Politécnica de Yucatán UPI, siendo esta la primera casa de estudios en México con la que establecen este acuerdo y con lo que se fortalece la educación superior en el estado, ofreciendo mejores oportunidades educativas para los jóvenes universitarios. Como parte de su gira de trabajo por este país, el gobernador y el director de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Cardiff en Gales, Stuart Allen, firmaron dicho documento que permitirá implementar programas y estrategias para que los estudiantes yucatecos incrementen sus conocimientos en estas áreas. Más tarde, Vila Dozal visitó el Cyber Innovation Hub y el Centro de Excelencia de Ciberseguridad, Investigación y Educación de la Universidad de Cardiff para conocer sobre los modelos de colaboración, nuevas tecnologías y buenas prácticas que se pueden impulsar en Yucatán para seguir fortaleciendo la materia de ciberseguridad y la educación superior en beneficio de los universitarios. Pues ya es un hecho, Universidad de Gales y la Universidad Politécnica de Yucatán hicieron alianzas para que los estudiantes se puedan superar día con día. Iniciamos el mes, jueves primero de febrero del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, por entrar a tu dispositivo móvil, estamos transmitiendo donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, en el Parque de San Juan, donde inició esta historia hace un año más o menos aproximadamente y a nombre de un servidor Abraham Cobian y antes que comience la fiesta de noticias vamos al video constructivo y positivo del día de hoy. Adelante con el video. Este valeroso policía se hizo viral cuando un hombre detuvo su auto en plena calle. Estaba completamente angustiado porque su esposa estaba embarazada y necesitaba llegar al hospital con urgencia. Sin perder un instante, el policía le indicó que lo siguiera. Además, solicitó la ayuda de otros tres oficiales, uno adelante del auto y tres detrás, despejando el tráfico hasta llegar al hospital. Por suerte, lograron llegar al hospital justo a tiempo. Pues este fue el video constructivo y positivo del día de hoy y te quiero hacer una invitación que todos los días hagas algo positivo para tu metro cuadrado. Una acción puede cambiar, no solamente Mérida, sino también un país. Y ahora sí, vamos a comenzar la fiesta de noticias con esto de UMAM porque resulta que sigue el tema deportivo y te comparto los detalles ahora. ¡Disfrútalos! Fomentando el deporte y la salud física en el municipio de UMAM inauguran el torneo de fútbol La Liga del Presidente, teniendo como sede la recién inaugurada cancha de pasto sintético, un espacio diseñado para la sana convivencia familiar. En el torneo participan 78 equipos en las categorías infantil, juvenil, estudiantil, veteranos, femenil, libre, mixto libre, varonil libre y empresarial, garantizando con esto igualdad de oportunidades para todas y todos los humanenses. En su mensaje, el presidente municipal de UMAM, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, señaló que con dichas actividades se busca incentivar la sana competencia y visibilizar el deporte como un medio de desarrollo profesional para las nuevas generaciones, con la finalidad que tengan espacios recreativos y así mantenerse alejados de las malas prácticas. Escuela Primaria Aquiles Cerdán en el bello puerto de Progreso y Julián Zacarías Curi implementa reforestación. Te comparto todos los detalles ahora mismo. ¡Disfrútalos! La Dirección de Educación en coordinación con la Primaria Aquiles Cerdán de la Comisaría de San Ignacio realizaron ayer una actividad de reforestación en aquel plantel con la finalidad no solo de conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental, sino de generar conciencia en las nuevas generaciones. Para tal fin, la directora de dicha dependencia, Dianela del Carmen Núñez Castro, estuvo acompañada del regidor de Ecología Herbert Pech Baquedano, quien acudió en representación del alcalde Julián Zacarías Curi. Pech Baquedano explicó a las niñas y niños la finalidad de la actividad y el por qué es importante que desde su edad reciban educación ambiental. Sirve para enseñar los valores e importancia del cuidado del medio ambiente, los problemas que hay actualmente y las posibles soluciones y cómo aplicarlas. Resaltó para invitarlos a hacer cambios desde su casa, invitar a sus amigos y familiares a participar en acciones que cuiden el entorno. Ambos funcionarios fueron recibidos por la directora de la primaria, la maestra Diana Patricia Canchón Méndez, quien agradeció la oportunidad de hacer partícipe a su plantel en acciones importantes en pro de la flora y pauna. Aquí inició la historia de Eclipse Noticias más cerca de ti, en el Parque de San Juan. Y aquí a mi lado izquierdo tengo una persona que aprecio mucho que se llama Carlos. Carlos, tengo una pregunta para ti. ¿Qué les deseas a las personas en este año 2024? Pues que tengan trabajo para salir adelante y puedan vivir. Es decir, que se fomente más empresas para que tengan trabajo. Porque yo en mi andancia escucho que me dicen, no tengo dinero, no tengo trabajo, o me dicen, estoy esperando que me vengan a depositar. No tengo ni para pagar 10 pesos para ir al baño. Entonces, precisamente por eso, pues, yo les deseo que tengan salud, fuerza, naturaleza y voluntad, para que puedan trabajar y tengan toda la atención como personas trabajadoras, que tengan su seguro social, su seguro de vida, que les paguen bien, que cobren semanal lo que debe de ser, porque el valor de su trabajo ya lo hicieron. Ya lo hicieron y no es justo que no le paguen al día adecuado. ¿Por qué? Porque están sentados nada más y están así un poco enfermos, están tristes. Yo eso es lo que deseo, que tengan para vivir con su familia, tengan que comer, tengan que vestir para su pago de su luz, para su agua, porque la luz subió mucho, el agua subió mucho, el impuesto predial subió mucho. Trabajo para todos. Trabajo con la abundancia, que no haya nada de medido. Eso es todo lo que deseo a toda la gente, que tengan buen trabajo. A veces el trabajo no es trabajo y te lo digo con todo el corazón, estar acá entregando el corazón y el alma en cada uno de los noticieros lo hago con cada poro de la piel, igual que Roger, igual que todo grupo Eclipse y así como Carlos les desea a ustedes trabajo, yo les deseo trabajo y salud. Quédate con nosotros, estás en Eclipse, noticias más cerca de ti. Vamos a un corte comercial. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy, Mujacán, el sábado de la noche y el crónico. Mujacán, el sábado de la noche y el sábado presenta Eclipse noticias con Antonio García. Hoy en el chef de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis tiendas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Tarquín! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el chef de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Vérida, al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y continuamos con noticias agradables porque resulta que en el estado de Quintana Roo localizan a cuatro náufragos. Te comparto los detalles ahora. ¡Suscríbete! Las primeras líneas de investigación sobre los hechos en los que fallecieron cuatro personas indican que el percance derivó del sobrepeso que llevaba la embarcación pues estaba diseñada para 16 personas pero viajó con 19, 14 adultos, tres niños, uno de aproximadamente dos años de edad que iba en brazos y dos miembros de la tripulación. El fiscal general del estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó que fueron cuatro personas turistas nacionales las que perdieron la vida en este hecho y que el capitán está detenido. Pueblo Mágico Amarillo, Isamal, el alcalde Warnel May Escobar, incluye apoyo para los jóvenes de telebachillerato, bocina, proyector y algo más. Te comparto los detalles ahora. El alcalde Isamal, Warnel May, estuvo en Citilpech, en la cual hizo entrega de un proyector, una bocina y un dispensador de agua para beneficiar a los alumnos del telebachillerato comunitario de esta localidad. También apoyó a los jóvenes del equipo reales Citilpech, conformado por estudiantes de esta institución. El edil dijo que seguirá trabajando 24-7 para beneficiar a los ciudadanos de Isamal y comisarías. Saben que siempre tendrán una mano amiga dispuesta a colaborar. En Grupo Eclipse te queremos dar las mejores noticias, también de talla nacional como la siguiente, porque resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice no al carpetazo de Luis Donaldo Colosio. Los detalles ahora. Al pronunciarse, porque se continúen las investigaciones en el caso del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en un crimen de Estado no puede dársele vuelta de hoja. Las palabras del mandatario mexicano son en referencia a la resolución de un juez que ayer lunes desestimó la acusación de que hubo un segundo tirador en la escena del homicidio del político priista ocurrido en el año 1994 durante un mitin de su campaña política. De igual forma, en respuesta a la petición del hijo del candidato y alcalde de Monterrey, descartó proceder al indulto de Mario Aburto, único detenido por ese magnicidio, pronunciándose por ampliar la indagatoria actualmente se lleva a cabo. En su conferencia de prensa, reconoció que él ya no quiere saber nada de este caso porque fue terrible, pero que se trata de un asunto de Estado y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así. Destacó que de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el otro tirador, Jorge Antonio Ese, pertenecía al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y estaba bajo las órdenes de Genaro García Luna. Dos mujeres yucatecas, Cecilia Patrón Laviada y Maru Medina de Cookies by Maru, se unen para darle empleo a las personas con discapacidad. Felicidades por ellas y disfruta la noticia. Uno de los grandes retos para fortalecer la economía local en materia de igualdad de oportunidades es contar con leyes que fortalezcan la inclusión laboral, donde todos puedan tener las condiciones necesarias para salir adelante. Así lo señaló la diputada federal, Cecilia Patrón Laviada, en su visita a la fábrica Cookies by Maru. Cecilia Patrón indicó que hoy, gracias a las condiciones de desarrollo y crecimiento económico en Mérida, Yucatán, muchas empresas contemplan que su plantilla laboral a personas con alguna discapacidad, permitiéndoles generar ingresos propios con salarios competitivos y prestaciones de ley para su futuro. De acuerdo con las cifras del Inegi, 7.2 millones de personas tienen alguna discapacidad, en la que 6 de cada 10 personas con alguna discapacidad intelectual no cuentan con empleo y 19% llegan a la adultez sin ninguna formación académica. Mientras que en Yucatán se cuenta con una población de 400 mil personas con alguna discapacidad intelectual, sensorial o física. Pues estamos en el parque de San Juan, transmitiendo donde se generan las noticias, en las calles. Pero no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama... Cristian, mucho gusto. Cristian, te tengo una pregunta. Inicia febrero. Mes del amor, mes de la amistad. ¿Qué le recomendarías a las personas en este mes? En este mes, pues yo le recomendaría que cuiden mucho a su novia, que la lleven a comer, que, no sé, le compren una ropita bonita para que se vea bien y que, pues principalmente se la pasen muy bien ambos, ¿no? Hermoso. Pues así como estos consejos del caballero Cristian, Cristian. Te digo, disfruta del amor porque la vida es un viaje. Y no sabemos cuándo se va a acabar. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Realizar tus transbordos gratuitos y con descuento de Yetram con las rutas del sistema de transporte Vaivén es muy sencillo. Aborda cualquier unidad que forme parte del sistema Vaivén. En tu primer viaje, se paga la tarifa correspondiente a tu tarjeta inteligente. En tu segundo viaje, en cualquier ruta del sistema Vaivén, solo pagarás la mitad de tu pasaje. El tercer y cuarto viaje son completamente gratuitos. Recuerda que estos beneficios aplican a partir de tu abordaje en la primera unidad Vaivén y durante los próximos 120 minutos. Aplica únicamente para unidades con pago electrónico que forman parte del sistema de transporte Vaivén. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Con la nueva Tarjeta Universal de Salud del Gobierno del Estado, podrás acceder a servicios gratuitos como análisis clínicos, ultrasonido, atención dental y psicológica. Todos estos nuevos servicios estarán disponibles en los centros de salud de todo el Estado. Completamente gratuitos y en un amplio horario de atención, las 24 horas, 6 días a la semana. El Gobierno del Estado acerca y transforma la salud. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Estoy un poco triste y te voy a decir por qué. Porque esta noticia es la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos, o la última del día de hoy. Pero estoy emocionado porque tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Y esta noticia es a nivel internacional y por primera vez en la historia captan cría de bebé tiburón. Te lo comparto ahora mismo. Disfrútalo. Un ejemplar del tiburón blanco recién nacido vivo ha sido captado en imágenes por primera vez gracias a un dron submarino desplegado en la costa de California. Los tiburones blancos, los tiburones depredadores más grandes del mundo y con los ataques más mortales a humanos son difíciles de imaginar como bebés recién nacidos. Esto se debe en parte a que al parecer nadie ha visto uno en la naturaleza hasta ahora. El cineasta de vida silvestre Carlos Gauna y el estudiante de doctorado en biología de la UC Riverside Philip Stearns estaban escaneando las aguas en búsqueda de tiburones el 9 de julio del 2023 cerca de Santa Bárbara en la costa central de California. Ese día algo emocionante apareció en el visor de la cámara del dron de Gauna. Era una cría de tiburón como nunca antes habían visto. Los tiburones blancos son grises en la parte superior y blancos en la parte inferior. Pero este tiburón de aproximadamente 1.70 metros de largo era de un blanco puro. Iniciamos con el pie derecho este mes, 1 de febrero del 2024. Y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y puedas tomar las mejores decisiones. Recuerda, te invito a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y estés entretenido 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y a nombre de todo Grupo Eclipse también queremos decir otra vez gracias. Y recuerda, todos los días a las 10 de la mañana tenemos una cita. Normalmente se hace el noticiero donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán. Y hoy nos tocó en el Parque de San Juan. Y desde aquí, desde donde comenzó toda la historia de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti para un servidor, Abraham Cobian, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. La lógica te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te lleva a cualquier lugar. Hoy inicia el mes. Imagínate cosas para tu vida, para que se hagan realidad. Quédate con nosotros y nos vemos mañana. Grupo Eclipse presentó